Sí, bueno, primero fueron los apagones. Ahora los residentes de Corpus Christi enfrentan otro inconveniente durante esta tormenta invernal. Una orden de hervir el agua fue emitida hoy por líderes municipales durante una rueda de prensa. Según indicaron, la medida se debe a una ruptura en una tubería principal de distribución de agua dentro de los límites de la ciudad. Alejandra Falcone estuvo ahí y nos cuenta los pormenores. No tenemos agua para cocinar, para lavar los táctil, para bañar, para hacer baño, tomar agua. Ya es el segundo día sin agua para la casa de Sandra López, donde viven con sus siete hijos. Luego de que se les rompiera una de sus tuberías, que se congeló, y dicen intentan sobrellevar la situación como pueden, ya que se les ha hecho difícil salir a comprar agua. No podemos salir, no tenemos un carro para salir y también todo el día de herreras, está muy difícil para nosotros salir a comprar agua. Las autoridades de la ciudad de Corpus Christi emitieron un aviso de ebullición de agua para todos los clientes de Corpus Christi, Calallen y Flower Bluff. Luego de que ellos dicen se rompiera una de las tuberías principales de la ciudad. Según oficiales, la isla del Padre no se está viendo afectada. No nos podemos bañar, me quise bañar ayer y no pude, no hay agua. Oficiales de Corpus Christi dicen no han habido indicios de que haya bacteria en el sistema. Varias familias como los López no tienen agua para hervir debido a las tuberías congeladas o rotas, algo que perjudica también a los más pequeños que deben pasar en casa por las clases canceladas. No podemos cocinar sin el agua y tampoco lavar los platos. La alcaldesa Paulette Guajardo y autoridades de la ciudad habían prometido abrir puntos de distribución de agua y llevar suministros a las personas que se les imposibilitaba salir de sus casas, algo que hasta ahora familias como la de Sandra no han visto cumplido. Está muy duro, tenemos niños y está muy frío. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone.